El pánico entre los socialcomunistas por el auge de Vox es cada vez más palpable. De hecho, en el día de ayer la expodemita Teresa Rodríguez avisaba de que la extrema derecha estaba llegando a Andalucía al más puro estilo de los Reyes Magos. Este tipo de calificativos, que antes asustaban a muchos y ahora cada vez a menos, provocaron las carcajadas de la diputada de Vox y posible candidata a presidir la Junta de Andalucía Macarena Olona, que directamente se cachondeaba del amante de los menitas contestándole con un gif de un lobo caminando hacia ella con la frase en inglés No estás soñando. Pues bien, a pesar de que estas falsas etiquetas no funcionan ya con Vox, los socialcomunistas no cejan en su empeño, tal y como hacía el diputado socialista José Zaragoza esta misma mañana, tuiteando lo siguiente. Vox es un partido de la ultraderecha reaccionaria, autoritaria, corporativista, nacionalista, ultracatólico, racista, imperialista que pretende la restauración del franquismo en España, y tan ancho y tan pancho que se quedó el tío. Lo cojonudo del tema es que estos tipos no dejan de poner etiquetas a los demás cuando dentro de su partido tienen atipejos como el que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, del que hoy conocemos que Pedro Sánchez lo largó por su oscura doble vida en la que al parecer se movía por locales privados donde entraban y salían mujeres tal y como todos sospechábamos. El desfase en la vida del que fuera ministro llegó a tal punto que debió montar una tan gorda en la habitación de un parador que la dejó destrozada y con restos de todo. Sinceramente prefiero ni imaginarme la dantesca escena de la que habla este artículo. Claro, hay que entender que los socialistas lo tienen todo pagado, y si ven que por un casual les falta algo de dinero siempre pueden echar mano de subir las cotizaciones como ahora pretende hacer el ministro Escrivá para poder pagar las pensiones de los baby boom. Una subida que de llevarse a cabo no será temporal como prometen, sino permanente. De eso no hay ninguna duda. De lo que tampoco hay duda de ningún tipo es que estamos ante el gobierno de la propaganda, que ayer nos regalaba una entrega más con el supuesto acuerdo para derogar la reforma laboral del Partido Popular, que no es más que un paripé ya que el trilero Pedro Sánchez se comprometió con Bruselas a no derogarla, y si incumple este acuerdo varios países como Holanda o Austria vetarían la llegada de los fondos europeos a España, finiquitando el gobierno socialcomunista de un plumazo. Fijaos hasta qué punto este es el gobierno de la propaganda que hoy conocemos que el tan cacareado bono vivienda podría perjudicar al 40% de los jóvenes que se beneficien del mismo, puesto que les obligaría a pagar más IRPF. Un IRPF que se dedicará a contratos como el que llevaron a cabo con alguna empresa amiga para la realización de un retrato fotográfico al infame expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y que ha costado la friolera de 35.000 euros, una cifra que para ponerlo en contexto es bastante más que el sueldo anual medio español. Mientras tanto el PIB sigue 60.000 millones por debajo de lo normal, pero como siempre pasa en este país, ande yo caliente y ríase la gente. Un lema de vida que ejecutan a la perfección los mandatarios que andan pontificando en los últimos días sobre el clima climático, para al mismo tiempo devorar un menú de 5 platos y reunirse en comedores donde no hay un solo hueco para colocar otra lámpara. Y ante esto, el único líder que pone el grito en el cielo es el líder de Vox Santiago Abascal, que los describía como activistas de caviar y políticos descastados, tal cual. Fijaos hasta dónde llega la deriva de todos estos globalistas que ya incluso apoyan normalizar el velo islámico en Europa, luego que nadie diga que nos avisó. Pues bien, mientras tanto en el Partido Popular callan ante estas locuras, y siguen con sus batallitas internas en las que por un lado supuestamente Pablo Casado habría dado vía libre para llevarse por delante a Ayuso, y por otro, tal y como informaba el vice en Twitter, sería la propia presidenta de la Comunidad de Madrid la que estaría filtrando estas informaciones para victimizarse. Como en todo lo relacionado con el Partido Popular, entre mentirosos anda el juego. Mentirosos y trileros como el rey gallego Feijó, que tras marcar distancias con Vox, ofrece su mano tendida al PSOE, con dos narices. Un PSOE que junto con su compañero de coalición Podemos, nos ha llevado a tener referentes descerebrados en redes sociales como Sara Sálamo, actriz y novia del jugador del Real Madridisco y madre de dos hijos varones, que odia con todas sus ganas a los hombres como demostró en el día de ayer, criticando la campaña Movember con la que se intenta concienciar a los hombres para someterse a revisiones para prevenir el cáncer de próstata con las siguientes palabras. Lo que me faltaba por oír es que encima esta gente me pida una donación para salud masculina. Esto es una broma de mal gusto. Hombres del mundo, esto es el feminismo, que nadie os engañe. Salid corriendo cuando os encontréis con alguna de estas taradas sin mirar atrás. Pensad con la cabeza, no con la de abajo, sino con la de arriba. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.